Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar 10 lugares donde seguramente te quedaste atascado en las primeras ocasiones en las que jugabas a cada título de la saga Souls. Voy a colocar a dos posiciones por cada título, de acuerdo, desde Demon's Souls hasta Bloodborne. Espero que estéis de acuerdo conmigo y si no, espero ver vuestras opiniones, vuestros lugares más difíciles de cada juego en los comentarios. Así pues, vamos con la posición número 10. En la última posición de este top he colocado a la tumba de los gigantes de Dark Souls 1. En realidad podremos decir que las catacumbas más tumba de los gigantes es básicamente lo mismo, pero esta zona en concreto es la que a mí me supuso un auténtico quebradero de cabeza la primera vez que jugué a Dark Souls, o más bien las primeras veces que jugué a este juego. ¿Por qué motivo? Pues creo que la zona habla por sí sola, ya no solo por la oscuridad. En un primer momento no sabes que con la calavera farol o bien con el milagro luz guía puedes hacerla algo más liviana, pero es que aún así, si por ejemplo utilizas la calavera farol, tienes que estar utilizando una de tus manos precisamente para llevar este objeto, por lo que o bien te quedas sin arma o bien te quedas sin escudo. Así que esta zona, aparte de la oscuridad que tiene ya de por sí, te deja muy vendido. Y el hecho se le suma el que la oscuridad hace que casi siempre caigas al vacío y tengas que repetir una y otra y otra vez. Y si hablamos de los enemigos, ¿qué os puedo decir? Creo que uno de los enemigos más poderosos de todo Dark Souls 1, los perros gigantes esqueletos, que se hallan en esta zona, que pueden hacerte insta-kill y que encima no los ves llegar. Por todo esto, para mí que la tumba de los gigantes es uno de los dos lugares en los que un principiante en la saga Souls seguramente se quede bastante tiempo hasta que por fin, de cola clave, se haga con el mapeado y realmente acabe huyendo de los enemigos para con ello aumentar su supervivencia. En la posición número 9 he colocado una zona bastante concreta, la zona que hay nada más entrar al DLC Antiguos Cazadores de Bloodborne. Esa primera zona es muy pero que muy complicada por precisamente el cambio de dificultad que sufre el juego. Bloodborne es un juego complicado, hasta ahí todo bien, pero es que el DLC aumenta un par de puntos esta dificultad, por lo que al acceder a la primera zona de los Antiguos Cazadores notamos esa diferencia y empezamos a morir una y otra y otra vez. Es una zona que está plagada de enemigos, enemigos muy poderosos, con muchísima vida y con un set de ataque bastante efectivo. Siempre he pensado que este DLC de Bloodborne se ha hecho precisamente para los jugadores hardcore de toda la saga Souls, porque se nota este cambio de dificultad y se nota que en esta zona el juego quiere echarte directamente, quiere que te rindas. A mí me costó horrores la primera vez que entré a este DLC el pasar esta primera zona, una y otra y otra vez que caía, a manos de los primeros cazadores que te encuentras. Y eso que ya venía de toda la saga Souls, podríamos decir que ya estaba curtido en batalla. Y aún así, esta primera zona del DLC Antiguos Cazadores de Bloodborne me supuso un auténtico quebradero de cabeza y perder muchas horas para llegar a superarlo. Posición número 8. Nos vamos a Demon's Souls, nos vamos al primer título de la saga Souls. En este juego hay una zona en concreta llamada el altar de las tormentas. Una zona muy complicada para mucha gente, es cierto, pero no por los esqueletos que nos encontramos al principio, sino por la zona del acantilado donde encontramos esas mantas voladoras que se unen a varios esqueletos dorados. Esa zona del acantilado en concreto, más la zona un poco más hacia adelante donde nos encontramos a los espectros, que cuesta muchísimo derrotar, que también nos hacen varias emboscadas, nos dejan encerrados en varios pasillos. Esas dos zonas en concreta del altar de las tormentas son exageradamente complicadas. Cierto es que la zona del acantilado, teniendo un poco de ojo para esquivar los ataques de las mantas y yendo poco a poco y con paciencia, se puede hacer relativamente sencillo, pero la primera ocasión que pasamos esta zona, ya os digo yo, que cuesta muchísimo. Y más aún cuando ya nos adentramos a la zona de los negromantes, los que invocan las apariciones, nos encierran en diferentes lugares y ahí sí que caemos una y otra y otra vez. Por eso lo he colocado en esta posición, aunque realmente lo iba a colocar mucho más alto, porque ahora que recuerdo, fue un auténtico, no solo quebradero de cabeza, sino un lugar desesperante para mí. Posición número 7. Aquí entro un poco más en el terreno personal, dado que creo que solamente me pasa a mí o a muy poca gente. He colocado en esta posición a la ciudad anillada. Es un lugar, o es un DLC, que me resulta muy complicado de principio a fin. No ocurre como con el DLC Viejos Cazadores de Bloodborne, que tiene puntos muy concretos de dificultad. La ciudad anillada me resulta muy difícil en general. Nada más llegar a la zona anillada, vemos a los ángeles que nos lanzan los rayos muy difíciles de esquivar y que quitan muchísima vida. Se le suma una zona de veneno que nos mina la vida y se le suma otro tipo de enemigo, los grandullones de oscuridad, que son brutales. Pero es que seguimos avanzando y seguimos encontrando los enemigos igualmente difíciles o incluso más. Y ya sin decir de los enemigos o jefes finales, como Midir, el gran dragón, al que para mucha gente es el jefe más difícil de Dark Souls 3. Por ello que esta séptima posición vaya para la ciudad anillada en general. Un DLC completo más que complicado. Y de una zona difícil de Dark Souls 3 a otra zona difícil de Dark Souls 3. Seguimos en el mismo juego. Pero en esta ocasión nos vamos al pantano de Farrón. Como ya sabéis, es costumbre que en toda la saga veamos un lugar que sea de este tipo. Un pantano que apenas te puedes mover, que el veneno es la premisa y encima rodeado de enemigos muy complicados. El pantano de Farrón es un lugar que a mí me resulta no tedioso, no complicado, sino algo que se atraganta una y otra vez. Y no solo por el veneno. Y no solo porque hay dos tipos de enemigos que son brutales. Por un lado, aquellos que pueden saltar, aquellos que te persiguen y aquellos que quitan mucha vida. Y por otro lado, los árboles gigantes que como te localicen y empiecen a perseguirte, ya puedes correr en un lugar que encima no te permite correr, que te van a destrozar, como te cojan. Y encima se le une el pequeño puzzle, por llamarlo de alguna forma, de los tres altares. Que tenéis que encender para que se abra la puerta y nos permita acceder a los vigilantes del abismo. Este pequeño puzzle hace que tengas que recorrerte el mapeado, que ya no sea algo opcional, sino que la primera vez que llegas allí que no te lo conoces, tienes que pateártelo centímetro a centímetro con todo lo que he dicho anteriormente. Con este tipo de enemigos persiguiéndoos, con este tipo de veneno, con esta zona que apenas te deja moverte, son una suma de factores que hacen esta zona realmente complicada. Llegamos a la mitad de este top. Hemos estado hablando del Pantano de Farron, una zona odiosa por el veneno, por la lentitud con la que se va a mover nuestro personaje y unos enemigos realmente duros. Pues bien, para la posición número 5, he colocado al Valle de la Corrupción de Demon's Souls. Es una zona muy parecida al Pantano de Farron, sí, pero aquí tiene un extra, y es que la zona es increíblemente amplia, increíblemente oscura, que hace que te estés perdiendo de continuo, el veneno que hay allí sí que quita bastante vida, por lo que al final tendremos que estar continuamente tirando de hierbas o de cualquier otro remedio de curación que tengamos, milagros o lo que sea, lo que va a hacer que siempre estemos en un punto de estrés continuo. Es una zona que parece no acabar nunca y que quieres, estás deseando de encontrar por fin la salida. Y no solo eso, sino que cuando conseguimos por fin pasar la primera zona del Valle de la Corrupción, llegamos a la segunda, que es casi peor, porque se suman más enemigos, se suman los gigantes que nos pueden destrozar de dos simples ataques y a todo eso sumándole el veneno que ya traíamos de la primera zona. Así que como veis, ¿qué queréis que os diga? El Valle de la Corrupción de Demon's Souls se merece y con creces esta posición en este top. Posición número 4 Y va destinado al pabellón de investigación de Bloodborne. Os he dicho que el DLC de Bloodborne tiene cierto subidón en cuanto a dificultad del juego base. Pues bien, el pabellón de investigación es una zona para mí demencial. No hay forma de que me la pase a la primera. Si me habéis estado siguiendo a lo largo de todos los vídeos que he ido haciendo de Bloodborne, lo habréis visto, lo habéis comprobado. Y siempre lo he dicho cuando he pasado por esa zona. No hay forma de que me pase esa zona a la primera, por mucho que la entrene, por mucho bagaje que tenga en el resto de juegos de la saga Souls, da igual. Una zona plagadísima de enemigos. Yo creo que hay demasiados enemigos en esa zona realmente, que aparte quitan muchísima vida, tienen un set de ataque que es un verdadero fastidio y encima el enemigo base son los pacientes. Luego tenemos el otro tipo de pacientes que podríamos decir que están mejorados. Ese tipo de pacientes mejorados también son auténticos mini jefes en sí mismos. Por lo que una zona como el pabellón de investigación, que es bastante estrecho en general, se le unen habitaciones totalmente a oscuras. Las llenamos de enemigos muy poderosos que quitan muchísima vida con cada ataque y luego tienen una versión mejorada de los mismos. También podremos caernos al vacío y matarnos directamente. Y una zona que aparte se le suma, que es un poco laberíntica. Como veis, está también más que merecida esta cuarta posición para el pabellón de investigación. Lugar que a día de hoy todavía no he conseguido pasármelo a la primera ni una sola vez. Vamos ya a la posición de bronce, dirigida a el santuario de Amaná de Dark Souls 2. Otra de esas zonas que acabaréis odiando. Pero, ¿os acordáis de las primeras veces que jugasteis a Dark Souls 2? ¿Os acordáis cuando intentasteis pasar por esta zona? Ya no digo si jugamos a la versión Scholar de Fiercing en la que se han añadido enemigos a esta zona. El santuario de Amaná yo lo considero una zona hecha con mucha mala idea, pero muy bien pensada. Está plagada de sacerdotes o bien de hechiceros con sus hechizos lanza de alma dirigida. Es decir, unos hechizos que nos van a perseguir sí o sí allá donde nos movamos. Y como hay tantísimos, tenemos que estar esquivando de continuo, sin poder parar. Aparte el santuario tiene la zona de agua que no nos permite movernos con total libertad. Es una especie de pantano de farro, pero con muchísimos más enemigos que encima tienen ataques teledirigidos. Por lo que resulta ser uno de los lugares más difíciles de toda la saga. También es cierto que con un arquero y yendo muy poquito a poco, se puede pasar relativamente sencilla. Esto ocurre como con el gran desfiladero de Demon's Souls. Pero casi siempre que vamos como un mago o como un guerrero a espada y escudo o espadón, en este lugar vamos a perder muchísimas horas dándole uno y otro y otro try hasta que por fin, de milagro, podamos derrotar a todos los magos o bien acabemos desesperados y corriendo como pollo sin cabeza hasta el lugar de nuestro destino. Posición de plata. Posición número 2 que va para las afueras glaciares. Una zona que no mucha gente ha jugado y precisamente aquellos que lo han jugado lo han dejado como algo olvidado ya. No quieren volver a repetir este lugar del DLC La Corona de Marfil de Dark Souls 2. Este lugar en concreto tiene una dificultad que yo calificaría de totalmente absurda. Entramos en la zona y una inmensa niebla nos tapa toda la visión. Es una zona no laberíntica pero sí demasiado amplia. Vale que cuando conocemos el pequeño truquito de seguir la luz se hace un poquito más llevadera y podemos llegar a nuestro destino. Pero cuando no conocemos eso, estamos simplemente deambulando por un mapeado en el que apenas vemos nada, que tenemos que estar esperando continuamente a que esa tormenta arrecida un poco y siempre estando en continuo ataque por enemigos muy, muy, pero que muy poderosos como los caballos de rayo. Esos entre otros. Y lo mejor de todo es que si al final conseguimos escapar o sobrevivir a esa zona nos esperan dos jefes por falta de uno que son complicadísimos como son las mascotas del rey. Así que las afueras glaciares para mí es una zona que ya me pasé una única vez volví a pasármela cuando hice ciertos directos y a partir de ahí la dejé totalmente olvidada por la inmensa dificultad que supone el atravesarla incluso aunque ya te conozcas el truco del camino que tienes que seguir. Se merece este top 2 o incluso un top 1 si no fuese porque esta primera posición va a ir dedicada a un lugar muy especial con mucha nostalgia y digámoslo así, también con mucho carisma. Vamos a verlo. Pues ya estaría. Primera posición de este top dedicado a Anor Londo en Dark Souls 1 y más concretamente a la zona de los arqueros. Es cierto que hoy en día ya seguramente todos nos los pasemos casi a la primera. Pero ¿recordáis también las primeras ocasiones en las que nos enfrentamos a aquellos arqueros? Pues bien, este lugar ya no solamente se ha convertido en uno de los lugares más difíciles para todo novato en la saga Souls sino que por méritos propios se ha convertido en un lugar icónico en el mundillo de los videojuegos. Todo el mundo conoce a los arqueros de Anor Londo de Dark Souls aunque no haya jugado o aunque no le interese esta saga. Es una zona que se lo ha ganado por sus propios méritos. Arqueros está muy bien pensada y plantea una dificultad totalmente absurda también. Unos arqueros que nos pueden tirar al vacío de continuo y una pelea totalmente épica aunque no lo parezca contra el arquero que se haya justo a la derecha justo cuando subimos la primera columna. En ese lugar se haya una de las mejores peleas por el poquísimo espacio que tenemos para combatirlo y por esa situación tan estresante a la que nos somete este arquero junto con el de atrás que nos puede disparar una flecha en cualquier momento y también tirarnos al vacío. Se haya una situación que yo no he vivido creo en ningún otro videojuego. Como digo, una sensación muy mala pero única. Uno de esos lugares en los que te hace recordar a toda la familia de todos los desarrolladores y programadores de From Software pero que cuando lo pasas dices ¡Qué pedazo de juego es Dark Souls! Y nada más, con esto tendríamos los 10 lugares que para mí bajo mi punto de vista son los más complicados o los que seguramente habréis perdido muchas horas para conseguir superarlos. Sin más, espero ver vuestras opiniones espero ver cuál fue ese lugar al que a vosotros os costó más que nada en el mundo en toda esta saga y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima gente! ¡Adiós!